... Buenos días Venezuela nuevamente con ustedes aquí en Encendido. Hemos estado viendo desde esta mañana las transmisiones de la cumbre en Turquía, donde está nuestro presidente. En cualquier momento seguramente interviene el presidente de la República. Buenos días Ana Rosa. Buenos días Frase, buenos días a Venezuela. Nosotros el día de hoy vamos a tocar también ese tema en la medida de que esta agenda de esta cumbre nos lo permita. Porque para nosotros como venezolanos tenemos un especial interés. Para nadie es un secreto que desde el momento en que el presidente Hugo Chávez llega al poder, nos abre aquella magnitud de un mundo pluripolar, nos muestra las diferentes realidades y nos hace sensibles a diferentes hechos que pasan en el mundo. El caso palestino es uno de ellos. Además la posición pública. Tú recuerdas aquellas imágenes que presentó Chávez cuando rompió relaciones con Israel de la masacre, cómo asesinaban a los niños y asesinan a los niños. Pero para ese tema hoy tenemos aquí a Susana Kalil, quien es defensora de los pueblos palestinos, del pueblo palestino. Estábamos comenzando fuera de cámara de toda su participación en defensa de los derechos humanos. Y precisamente de eso queremos hablar. El otro día tocamos ese tema con la isla Tajaldini. Quien también tiene orígenes, porque Susana es venezolana, pero con orígenes palestinos. Palestino. Y estábamos comentando cuando estuvo, viste, estuvo en Maracaibo, estuvo aquí la isla Tajaldini, y presentamos unas imágenes muy duras de cómo atacaban a los niños. Los niños son un objetivo del ejército israelí muy fuerte. Pero queremos hablar contigo de la importancia de esta cumbre, donde están también los países no alineados, participando nuestro presidente, en relación a esa proposición que hizo y esa intención que tiene hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos, de colocar a Jerusalén como la capital de Israel, rompiendo lo que hasta ahora ha sido Jerusalén, el centro de las religiones monoteístas del mundo, que convergen ahí sin problemas y sin conflictos, y él trae este conflicto y lo coloca allí. Sí, buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Bien, la declaración del presidente de los Estados Unidos de imponer, más que una declaración, es una imposición de imponer a la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel. Esto no es más que una violación, primero, a lo que es el derecho internacional, aparte de ser una humillación, aparte de ser una falsificación de la historia, y esto obedece también a una posición déspota, lo hemos estado denunciando, y a una postura que atenta a todo proceso y espíritu de la paz. Eso ya sería negar los derechos étnicos históricos de un pueblo originario, de un pueblo de origen, como es en este caso el pueblo árabe palestino. Mira, Jerusalén es una ciudad que sí fue fundada hace 6.000 años antes de Cristo. Estamos hablando de una ciudad que lleva a la luz de la historia 8.000 años de historia, que fue fundada por los jebuceos. Los jebuceos son aquellos originarios que vienen de la misma rama cananea, que es de donde viene el pueblo árabe palestino, igual el sirio, igual el jordano, el libanés. Entonces, irnos, vámonos un poco a la historia antigua de Jerusalén, Jerusalén, y si vamos a hablar del antiguo pueblo de Israel, que sí, o el antiguo pueblo hebreo, son pueblos semitas, que vinieron de esas tierras, y que no hay que confundir, el antiguo pueblo de Israel, con el Israel que se impuso desde Europa en 1948. Eso es vital realmente, porque hay mucha gente que guarda un gran amor por Israel, y piensa que ese Israel que existe hoy, es el Israel sublime, es el Israel que pertenece a la Biblia, es el Israel celestial. No, ese Israel el que se impuso en 1948 en la Palestina histórica, es un Israel que obedece a puros intereses imperiales, y que no tiene ningún vínculo histórico con el antiguo pueblo de Israel. Si queremos buscar el antiguo pueblo de Israel, tenemos que buscarlo en los genes, y en la cronología, y la historia, y en la ancestralidad palestina. El antiguo pueblo de Israel fue un pueblo semita, que forma parte de la historia del pueblo árabe palestino. Aquí al pueblo palestino no solamente le han robado su tierra, sino que también se le pretende robar su historia. Y es un pueblo que no solamente se le pretende expulsar de la tierra, sino que se le pretende expulsar de la historia. Esto es un conflicto político, y un conflicto político de carácter colonial, y donde vemos a Europa que ha, apoyando todo ese coloniaje, ese horror de un pueblo que hoy su existencia está siendo amenazada. O sea, todo un pueblo, la existencia del pueblo árabe palestino está siendo amenazada, porque hay un proyecto de exterminación, de poner fin al pueblo originario, para instaurar allí lo que se llama un Estado de Israel. Insistimos que no guarda ningún vínculo con el antiguo pueblo de Israel. Hay mucha gente evangélica, de muy buena fe, que defiende a ese Israel, pero cuando empezamos a hablar y a investigar, y ellos mismos se ponen a investigar y dicen, no, esto no es verdad, esto no guarda ningún vínculo con el antiguo pueblo de Israel. Hay que buscar los originarios, y los originarios son esos mismos palestinos. Entonces, esto es importante porque siempre se le ha dado un matiz religioso al conflicto. No, esto no es un conflicto religioso, esto es un conflicto de un pueblo. Hoy en el siglo XXI, Frazo, estamos en el siglo XXI, y todavía el anacronismo del colonialismo aún existe en nuestro tiempo presente. No podemos aceptar el atraso y ese hecho tan miserable y retrógrado y anacrónico como lo es el colonialismo, que es el Estado colonial de Israel, cargado de mucha pompa épica o cargado de gran alta tecnología y modernidad, pero en esencia es un dolor y es una vergüenza colonial. Eso en grandes partes. Ahora, cuando el presidente Trump dice que reconoce, es que no está reconociendo, es una imposición déspota, es una imposición que atenta a la historia, que atenta a la... Con todo lo que ha acordado las Naciones Unidas en relación a eso. Además, sí, es importante lo que dice... Violando todos esos acuerdos. Porque la resolución 181, que es una resolución viciada, porque es una resolución que se da en 1947, donde 23 países fueron los que votaron a favor de eso, y en la que van a dividir a la Palestina histórica, que eso no... que las Naciones Unidas no tienen la potestad de hacerlo. Pero, ok, se hizo. Eso es otro tema. Pero dentro de esa resolución 181, en la que se establece un Estado judío y un Estado árabe palestino, allí mismo establece que Jerusalén tiene un estatus internacional. Ahora el señor Trump está violando la misma resolución que le dio nacimiento al Estado colonial de Israel. Pero fíjese, usted hace una aclaratoria que a mí me parece bien pertinente, porque nosotros, en Venezuela, hemos sido lejanos a este tema, por razones culturales, incluso por geopolítica, estamos lejos del lugar. Y porque también la intención era no informar nunca. Y porque tenemos siempre una misma versión, ¿no? Y es la versión que vemos por los factores dominantes comunicacionales. Es decir, tenemos a un Estados Unidos que constantemente, incluso a través del cine, que hay que decirlo, no forma un criterio, ¿no? Exacto. Por mis estudios de posgrado, doctorales, que los cursé en Francia, tuve acceso a muchos compañeros árabes, a muchos compañeros palestinos que explicaban ese factor bien interesante y un factor religioso que nos hace ver que esa Israel, que aparece en la Biblia, importante para Venezuela, donde la mayoría de nosotros somos cristianos, indistintamente, si son evangélicos, son católicos, pero cristianos, y que leemos el Israel de la Biblia, esta creación, esta figura, es una ficción, el Estado de Israel es una ficción jurídica que no corresponde con lo que está en la Biblia, ¿no? Importante, partiendo de ahí. Pero ahora mismo, a la luz del derecho internacional, ¿cómo queda el derecho internacional toda vez que... Estados Unidos simplemente dice que con la excusa de mover una embajada, ya Jerusalén no va a ser la capital... Ahora Jerusalén es la capital de Israel. ¿Cómo hacer, qué puede hacer el pueblo palestino ante esta situación? Rechazarla. Rechazarla porque es una violación al derecho internacional, es una falsificación de la historia universal, es una negación del pueblo originario y es un atentado a la paz, a todo proceso, a toda intención de paz. Y no es una posición honesta, sana, es completamente parcializada a favor de los poderes imperiales y coloniales. Entonces, aquí estamos totalmente dándole una bofetada y es una burla y un atropello a todo principio de derecho. El pueblo palestino más que los derechos humanos, sí, claro, pero también es el derecho étnico, el derecho de ser palestino, el derecho al pueblo palestino. Y aquí, mañana, dentro de unos cuantos años, Fraso, lo que van a decir, Ana, es que, bueno, ahora hay que reconocer a Israel como el Estado judío. ¿Ve? Y con eso, eso tiene un trasfondo. Es para abolir la resolución 194 en la que reza por el derecho de retorno de los refugiados palestinos dispersos en el mundo y que no se les permite, y que tienen ese derecho. Entonces, ah, no, ahora ustedes no pueden retornar porque esto es un Estado judío. Pero hoy en el siglo XXI, hablar de un Estado judío, ¿pero qué son los judíos? ¿Un pueblo o una religión? Aquí hay una mezcla malintencionada. O sea que, mira, ni los judíos, ni los cristianos, ni los musulmanes son un pueblo. O sea, el pueblo es otra cosa y dentro de los pueblos hay una diversidad religiosa, hasta lingüística, y hay un mosaico de cosas. Eso es importante, solamente para decirte que es una cosa que atenta a todo principio de paz. El pueblo palestino lucha hoy en el siglo XXI contra un yugo colonial. Solamente para decirte, ¿cómo hoy en el siglo XXI y los valores del secularismo que se ufanan tanto en el occidente, sin embargo apoyan entonces a una religión que ahora se quiere convertir en Estado-Nación? Imaginémonos entonces mañana a los ateos, los que somos ateos, por ejemplo, o ateas, que queremos un Estado-Nación. O la comunidad gay mañana quiera decir, bueno, queremos un Estado-Nación. Ya va. Creo que esto debemos ser responsables. Y no se puede construir un Estado-Nación sobre las bases del detrimento y la destrucción de ningún pueblo originario, que es el caso palestino. Pero este rechazo es un rechazo pacífico porque, fíjense, el día de ayer los compañeros de Hispán TV recogían y publicaban la nota de cómo el pueblo palestino está recibiendo con buenos ojos el llamado de Esbolá a una lucha armada contra Israel. Sí, debo recordar. Yo quiero que hagamos esos comentarios cuando regresemos aquí en la pausa en Encendidos. Sí, es muy importante. Continúa Encendidos 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 Aunque no lo veas, Palestina sigue siendo invadida por colonos todos los días. Y a mí no me gusta que se pasen a llevar los derechos humanos de los palestinos. En Palestina se sigue construyendo el muro de la segregación racial. No me gusta la discriminación y la falta de libertad. Ha pasado un año de los 51 días de bombardeos y destrucción de Gaza. Y no me gusta que miles de familias sigan sin hogar. Todos los días arrestan niños y jóvenes palestinos por razones administrativas. No me gusta el abuso de poder. No me gusta que un niño de 18 meses y sus padres hayan sido quemados vivos. Todos los días a los palestinos se les expropia ilegalmente sus tierras. No me gusta la injusticia. Que no me gusta la indiferencia. No me gusta que se violen los derechos humanos. No me gusta que Israel siga colonizando ilegalmente Palestina. No me gusta. No me gusta. Porque quiero que se respeten sus derechos como nación y seres humanos ante todo. Porque ya son 67 años de ocupación. Y quiero paz para Palestina. Si a ti no te gusta no le des me gusta y solo comparte. 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 Ya estamos de regreso en el encendido y ya hemos dejado al aire la pregunta sobre este llamado que hace Esbolá al pueblo palestino a presentarse a luchar en armas contra Israel. Yo quiero que conversemos sobre eso porque es muy fácil decir... Es muy fácil... Son dos cosas distintas. Bueno, sí, es una lucha... La lentifada es una rebelión popular. Es muy fácil decir desde aquí, desde el occidente, nosotros, bueno, pueblo palestino resistan. Pero estamos viendo lo que lo transmitías tú en el programa con Laila, pero lo hemos visto nosotros históricamente un pueblo que sufre de asesinatos, matan a sus hijos, destruyen. No, además... Han destruido por completo. La ocupación, si, el régimen de ocupación. Vamos a Ovar, pueblo palestino a esta lucha armada. Ana Rosa, hay algo que tú puedes ver que estás hablando de eso, de lo histórico. Lo que hemos tenido la suerte, la fortuna de ir a Israel, la presencia del muro, cómo han ido separando familias, separando pueblos. Tú para ir de un sitio al otro tienes que identificarte, colocan fronteras muy fuertes, han dividido y han querido separar y tomando el territorio palestino progresivamente, además violando los acuerdos de las Naciones Unidas. Y violando también la Cuarta Convención de Ginebra que establece que toda fuerza ocupante no puede hacer ningún tipo de modificaciones en un territorio ocupado. Además, implantan... Que tumban las viviendas, hacen todo. Sí, y sobre todo han tomado los territorios más fértiles, entonces, donde hay cultivo, donde hay agua. Entonces, lo que se trata es de estrangular. Cuando yo hablo del exterminio del pueblo árabe palestino, porque hay muchas modalidades, desde violar el derecho internacional, donde los Estados Unidos, inclusive Europa, se presta a ello, aunque ahora hay muchas denuncias y declaraciones, pero no pasan de allá porque no van a tomar acciones. conexiones son de hacer un boicote económico a esa entidad de barbarie, como pasó en Sudáfrica, como lo había planteado Gandhi contra el imperialismo inglés. Ahora, solamente te voy a contestar la pregunta, pero para responderte al muro, porque yo lo viví y yo hice un ejercicio también de vivir ese dolor de estar 11 horas en vivirlo con ellos. Por ejemplo, ese muro, Frazo, es como de aquí Caracas hasta Ciudad Bolívar y han tomado los territorios más fértiles. Lo que le tomaba antes a un palestino, por ejemplo, media hora en un transporte público, ahora le puede tomar ocho horas tomando ocho autobuses y eso es un costo tremendo. Pero eso forma parte también de fracturarlo psíquicamente, psicológicamente, moralmente. Tú no sabes si puedes ir a trabajar, tú no sabes si puedes ir al hospital. Entonces, es una manera de decir que la población abandone el territorio y es vaciar al territorio palestino de los propios palestinos. Ahora, con referente a la pregunta que es muy importante y pertinente, ante esa declaración de ese déspota, de ese patán, de ese supremacista y racista como lo es el presidente de los Estados Unidos y que no es el único, no es el único, porque también el sistema estadounidense como realidad imperial obedece una supremacía y hay un fundamento racista. Eso ha contribuido también a que el pueblo palestino se reformule su nueva posición de lucha. Y yo creo que ante todo, si es tomar la lucha armada, la lucha armada es un derecho internacional. El derecho internacional establece que todo pueblo tiene derecho a defenderse ante cualquier agresión, ante cualquier fuerza que quiera atentar a su soberanía, inclusive pueda hacer uso de la lucha armada. ¿Ven? Eso... Vamos a la cumbre en Turquía, ahora que Hassan Roni está hablando, el presidente de Turquía, perdón, de Irán, ya habló el presidente de Turquía. ¿Viene? Hablábamos allí, veíamos al presidente de Irán, cerrar las declaraciones y comentábamos aquí en el estudio sobre la esperanza que implica ese pronunciamiento del pueblo de Irán, porque es justamente Irán uno de los países que puede aportar mayor fuerza a esta situación, digamos que a lograr un equilibrio en una situación que es bastante lamentable. Pero tenemos aquí en el estudio la pregunta sobre el rol y el llamamiento que está haciendo Hezbollah al pueblo de Palestina a presentarse en armas. ¿Crees que eso es posible, es viable? Yo creo que es legítimo y es el pueblo palestino el que está sufriendo y el que debe decidir sobre ello, ¿no? Existe, hay una violencia, hay un odio, hay una política de limpieza étnica, hay un régimen de apartheid, hay un régimen segregacionista y ante la historia, ante esa realidad de los pueblos se sublevan y los pueblos luchan y hacen uso de la lucha armada. Y los diálogos con el régimen colonial de Israel han sido un fraude, han sido una humillación, han sido violados, entonces no les queda otro que el pueblo palestino de resistir. Y todas las vías de resistencia son válidas, inclusive hacer uso de la lucha armada. No hay que tener miedo a esto, ni tener prejuicio, ni esto no es un llamado a la violencia, es el legítimo derecho étnico a ser palestino. El pueblo palestino lo que pide es su derecho a ser lo que son, un pueblo y piden su historia, que se le retorne, se le devuelva su historia y su tierra. Ahora, creo que esto tiene que llamar a la reflexión porque después de Oslo la situación del pueblo palestino inclusive se ha deteriorado, se han cuadriplicado por ejemplo los asentamientos coloniales que estaba prohibido dentro de los acuerdos de Oslo y hoy existen ya más de 600.000 colonos dentro de los territorios ocupados. Esto es una humillación y una burla y un descaro y realmente ha atentado a la dignidad misma de la causa palestina. Hay gente que no son palestinos y se sienten indignados con los palestinos de decirle qué pasa con los palestinos que deben asumir una postura ya basta de dejarse burlar. Estados Unidos no es un mediador, Estados Unidos es un otro... No, es una parte de ese conflicto muy fuerte. Es una parte de ese conflicto y por ejemplo Hassan Nasrallah de Hezbollah es un partido político libanés panarabista pero que también ha hecho uso de la lucha armada es un partido de la lucha armada y que gracias a ello liberaron los territorios ocupados que tenía el régimen colonial de Israel en los territorios del Líbano. Creo que hay que seguir sin miedo la lucha por la liberación del pueblo árabe palestino contra un yugo colonial que eso es una vergüenza para todos ciudadanos de nuestra historia contemporánea. El colonialismo no puede ser, no puede existir en la inteligencia humana, es un atentado a la psique humana, es un atentado a nuestra historia. Nosotros tenemos un compromiso con nuestro tiempo histórico y hay que enfrentarlo sin cobardía y hay que poner fin a ese régimen que se llama ese régimen sionismo el sionismo es un atentado contra la humanidad porque está sustentado en las bases del racismo, del colonialismo, de la supremacía, de la negación del pueblo originario. Yo creo que la solución es un solo estado en la que vivamos tanto juntos, tanto palestinos como israelíes, sobre las bases de la democracia y de la igualdad y entonces eso implica el fin de la apartheid. El respeto de los espacios, de la territorialidad palestina que ha sido violentado mucho. Cuando ahorita se habla de una guerra si todos los días vemos como el ejército israelí asesina y mata palestinos, niños en la frontera y todo esto. Yo creo que al regreso de este corte hablemos de la importancia de esta cumbre. Aunque Chávez hablaba que andamos de cumbre en cumbre y no vemos cuando se terminan de mirar la cumbre y que terminen siendo objetivas para beneficio del mundo. Y ahorita allí está una situación muy grave de lo que esto puede generar en el mismo mundo árabe esta situación de lo que está pasando con palestinos. Pero vamos a presentar nuestra etiqueta de hoy Ana Rosa Maduro Hombre de Paz Maduro Numerar Maduro Hombre de Paz es nuestra etiqueta de hoy vamos a posesionarla ahorita para seguir trabajando por la paz pero vamos un corte y a regreso y vamos a dejar para hablar de la importancia de esta cumbre Continúa Encendidos Tavkir بالاعتداء الذي تعرضت له مراسلتنا في القدس هذا الاعتداء بطريقة غير لبقة خلال تغطيتها للاحداث وردود الفعل الشعبية التي خرجت في القدس خلال تغطيتنا المستمرة على ردود الفعل في كل من الضف والقدس وقطع غز إذ كان صحب كاميرات الكامير Allí estábamos viendo la agresión pues a la periodista de RT ya eso es frecuente las agresiones a los niños a las madres embarazadas la persecución cómo acaban con las viviendas porque y lo que no verán en otros medios de comunicación por el cerco mediático el cerco mediático que es vital que incluso me permite hacer el comentario que le están haciendo a la conferencia a la primera que está pasando en este momento ustedes se meten en google y los resultados no aparecen de esa cumbre de la cumbre extraordinaria de la organización de cooperación islámica cuál es tu opinión que saldrá de ahí que puede aportar esto sobre todo para esto que tiene nuestra etiqueta para la paz maduro hombre de paz sí yo tengo muchas esperanzas es con Irán porque Irán ha asumido una posición mucho más honesta Irán ha sido víctima también del terrorismo pseudo-islámico e Irán está combatiendo el terrorismo pseudo-islámico lo está combatiendo igual como lo combate Hezbollah y como lo está combatiendo Rusia y como lo está combatiendo Siria porque ha asumido y vemos a un islamismo tan desviado y tan prostituido y tan dañado que es un dolor realmente para la humanidad porque el islam al igual que el judaísmo y el cristianismo forma parte de un patrimonio de ese monoteísmo judío-cristiano-musulmán que es una herencia semítica es decir lo que hoy es el mundo árabe vemos como por ejemplo Arabia Saudita se ha convertido y eso hay que decirlo me perdonan se ha convertido en el más grande financista del terrorismo en el mundo no solamente en el mundo árabe sino en el África y en la India y esta cumbre realmente debe servir para acabar con ese horror del terrorismo pero por otra parte es también reivindicar los valores sagrados del monoteísmo judío-cristiano-musulmán no se puede por ejemplo tomar Jerusalén como la capital de un grupo religioso en este caso del sionismo porque ni siquiera quisiera llamarlo aunque no es una religión el sionismo pero del judaísmo o sea justamente Jerusalén es esa diversidad cuando esa confluencia religiosa que hay allí mira es que siempre ha existido esa armonía así como está el muro de los lamentos pero todo eso el monoteísmo judío-cristiano-musulmán es por esencia semítico y árabe es lo que quiero decir y hubo guerra cuando por ejemplo vinieron las cruzadas ¿de dónde? del occidente y expulsaron a los judíos y expulsaron a los cristianos árabes y expulsaron a los musulmanes llegó el kurdo Salah al-Din el-Ayubi Saladino y expulsó a las cruzadas y cuando las expulsó él llamó a la esencia de Jerusalén que es la democratización de Jerusalén y llamó a sus judíos llamó a sus a sus musulmanes y a sus cristianos pero los semíticos los semíticos que también porque estos estos judíos del 48 son unos arios a que nazi que se quieren hacer pasar como los antiguos descendientes del pueblo de Israel cuando es una falsificación de la historia para justificar una colonización el colonialismo el rol de Venezuela la participación interesantísimo porque fíjate nuestra etiqueta hoy Maduro hombre de paz no es una etiqueta casual sino que el presidente Nicolás Maduro está participando en representación de la cumbre de los países no alineados pero nosotros como pueblo venezolano como podemos aportar en esta lucha tengo entendido que el día viernes van a hacer ustedes una manifestación ¿qué podemos hacer nosotros? Sí, mira justamente en el marco de ese atropello de esa actitud tan déspota de parte del presidente de los Estados Unidos de negar el derecho del pueblo árabe palestino al considerar a Israel como la capital del régimen colonial de Israel nosotros múltiples colectivos el foro itinerante Canaán Al-Nakba Cotraín también y otros grupos perdonen que no me acuerdo mucho los nombres la liga latinoamericana también Al-Auda estamos Fede Arab está allí estamos invitando para este viernes a la una y media a participar a ir a protestar frente a la embajada imperial de los Estados Unidos va a haber autobuses gratuitos para esto eso es aquí en Caracas eso es aquí en Caracas y la concentración la vamos a empezar a hacer a partir de las once y media en el metro Chacayito y allí vamos de allí van a salir los autobuses los autobuses van a salir exactamente a la una de la tarde y realmente lo que queremos hacer es una manifestación pacífica frente a la embajada de los Estados Unidos una embajada imperial o sea no podemos estar en el siglo XXI y hablando de imperialismo eso es una cosa es un anacronismo entonces invitamos somos múltiples colectivos por favor vamos a asistir esto es una manifestación por la paz esto es una manifestación inclusive por el pueblo palestino pero también por el pueblo estadounidense el pueblo de Walt Whitman que es mi gran poeta por ejemplo es denunciar esa política déspota esa política realmente fascista esa política que atenta a los valores de los derechos humanos del humanismo invitamos realmente con todo el corazón y el alma y esto en la víspera de la misma navidad en ese espíritu de la navidad de esa cristiandad de esa fiesta sublime dulce y tierna que es la cristiandad en el nombre de ese pesebre que es Belén que es Palestina que es la humanidad invitamos este viernes a la una de la tarde los autobuses van a estar en el metro Chacaito de Caracas para ir todos con el amor con la fuerza y el venezolano se ha convertido en un ser universal en Venezuela se ha convertido en una universalidad y una referencia y una referencia y por eso estamos pagando lo que estamos viviendo una guerra económica pero hay un estoicismo realmente es un epicentro y de eso se trata de ir a combatir porque el atentado de un pueblo es contra todos los pueblos del mundo hablabas de Walt Whitman el poeta de los tiempos que vendrán no pensábamos que los tiempos vinieran cargados de esta insinuación de guerra de esta situación de despreciar a un pueblo como lo ha hecho el sionismo con el pueblo palestino pero además agradecerte Susana por haber encendido las pantallas de Venezuela solana de televisión con esa vehemencia y esa defensa que tú haces del pueblo palestino y a todos esperarlos el viernes a la una en la estación del metro de Chacahito y luego ir hasta la embajada de los Estados Unidos a fijar nuestra protesta con la voz que ha caracterizado la lucha de este pueblo y con la voz que esperamos que salgan resultados de esta cumbre en Turquía nos vemos mañana nuevamente aquí en Encendidos Usted igual que yo estamos padeciendo los resultados y las acciones del imperio norteamericano sobre Venezuela esa guerra económica es un impacto de la situación de las medidas de Estados Unidos el pueblo palestino también está bajando Acaba de titular el presidente de Venezuela desde la cumbre de la OSI en Turquía la voz de Venezuela y de los movimientos no han ideado se levanta en defensa del pueblo de Palestina coincidimos totalmente con usted presidente y nos vemos mañana en Encendidos justamente lo que estamos diciendo hasta mañana recuerden que Venezuela nos quiere y lo esperamos aquí